El Espíritu Santo Si has pensado que nadie te quiere, equivocado estás Si has pensado que todo es mentira, hay una verdad La verdad es que existe un amor como ninguno La verdad es que si él no está en ti, vas a morir Tú te sientes muy triste porque tu familia te ha abandonado Y te sientes muy solo porque tus amigos ya no están aquí Y te piensas hacer mucho daño pensando en la solución Por favor no lo hagas amigo, no es lo mejor Perfecto amor, que descendió para amarte El que no mira tus defectos, solo tu corazón Para limpiarlo, perfecto amor El que no pone condiciones, el que desea tu felicidad Que seas feliz Si has pensado que nadie te quiere, que equivocado estás Si has pensado que todo es mentira, hay una verdad La verdad es que existe un amor como ninguno La verdad es que si él no está en ti, vas a morir Tú te sientes muy solo porque tu familia te ha abandonado Y te sientes muy solo porque tus amigos ya no están aquí Y te piensas hacer mucho daño pensando en la solución Perfecto amor, por favor no lo hagas amigo, no es lo mejor Perfecto amor, que descendió para amarte El que no mira tus defectos, solo tu corazón Para limpiarlo, perfecto amor Perfecto amor, el que no pone condiciones El que desea tu felicidad Que seas feliz Periodo amor, el que te creas Para limpiarlo, perfecto amor Y si tiras un capítulo amor CC por Antarctica Films Argentina